Hola a todos, bienvenidos a una nueva meditación de perdón inspirada en un curso de milagros. Antes de comenzar, simplemente vamos a recordar que el perdón no tiene forma, no es una fórmula mágica que tenemos que aplicar, es antes que todo una actitud interna mediante la cual nos predisponemos a sanar, a amar. Es una manera de ver el mundo desde el amor, es una manera de interpretar el mundo desde el amor y es una manera de soltar toda esa energía mental que invertimos en la culpabilidad para que podamos recobrar finalmente la paz que creemos haber perdido. Aún así, esta práctica nos va a ayudar para afianzar todo el sistema de pensamiento que nos propone el curso y en última instancia generar una experiencia de paz, de amor, a medida que nos vamos liberando de uno de los principales obstáculos a la paz, que es la culpabilidad. Esta meditación está diseñada para perdonar a otro. Más adelante vamos a hacer una meditación enfocada en perdonarnos a nosotros mismos. Hago así porque ya sabemos que esto de que hay un otro y de que hay uno mismo es una ilusión, pero eso lo hablaremos en otro momento. Ahora entonces, mente a la obra. Paz. Vamos a cerrar los ojos. A respirar calmadamente. Y vamos a conectarnos en nuestra mente con esa persona, con esa situación que queremos perdonar. Y nos vamos a tomar un instante para observar, para sentir lo que sentimos, para reconocer los pensamientos que hay en nuestra mente acerca de esta persona. Y si en mi mente hay juicios, hay condena, hay enojo, tristeza o angustia, entonces tengo que reconocer que no estoy en paz. No estoy en paz con esta persona, con esta situación. Por lo tanto, espíritu, te pido que me ayudes a recobrar la paz. Ayúdame a ver esta persona, esta situación con amor. Y bajo la guía del espíritu y con esta persona o esta situación presente, decimos Te perdono. Te libero. Quiero reconocer tu inocencia y la mía. Ya no quiero que seas un prisionero. Ya no quiero aprisionarme a mí mismo. Te perdono. Te libero. Te libero. Ya no quiero creer que sos responsable de mi paz o mi falta de paz. Ya no quiero verte como un enemigo. Como un victimario. Como la fuente de mi falta de paz. Te perdono. Te perdono por todo lo que creo que me has hecho. Y te libero de todos los juicios, de toda la condena, todo el odio que proyecté en ti. Te libero de toda la culpa que estaba proyectando en ti. Y al liberarte y perdonarte, me libero y me perdono a mí mismo. Reconozco que lo que creí que me habías hecho en realidad era un pedido de amor. era un pedido de ayuda. Lo que creo que me hiciste en realidad era una manera errónea y desesperada de pedir amor. Lo que creí que me hiciste fue producto de tu dolor, de tu sufrimiento. Fue producto de que te olvidaste de que sos amor. y que no tiene sentido pedirlo de maneras tan dolorosas. Reconozco que estabas buscando amor porque te olvidaste que eras amor. Y reconozco que cuando te juzgué, cuando te condené, cuando te hice prisionero de mis proyecciones, yo también me olvidé de que era amor. me perdono por no verte amorosamente. Me perdono por no responder a tu pedido de amor. Me perdono por juzgarte, por condenarte. Me perdono por verte como un enemigo. ¿No sería mejor vernos como hermanos con una misma necesidad en vez de vernos como enemigos que se atacan y se defienden? Ambos hemos olvidado que somos amor. Ambos hemos olvidado que somos inocentes. Ambos hemos olvidado que somos hermanos con una sola y única necesidad. Ambos tenemos el mismo problema. Y en este instante santo le pido al Espíritu que nos dé la solución. le pido al Espíritu que nos recuerde a ambos que somos amor, que no somos enemigos, que somos uno y tenemos la misma necesidad. Nos perdono a ambos. Nos libero. y ahora de la mano del Espíritu decido ir más allá de esta situación, de ver más allá de las formas que reconozco que esta experiencia es una proyección de mi mente y que toda la culpa que estaba viendo en ti era mi propia culpa. Era la culpa que yo sentía. Una culpa que estaba escondida en el fondo de mi mente y más allá de todo el universo de la forma. Una culpa que viene de una idea loca. De una idea en mi mente de la cual me olvidé de reír porque no tenía sentido. toda la culpa que siento y proyecto viene de la creencia en la separación de la creencia de que no somos uno de la creencia de que hay opuestos de que el conflicto es posible viene de la creencia de que hay voluntades opuestas que luchan por su vida. Al abrigar esta idea al desear que sea cierta reforcé la culpa en mí. Por lo tanto ahora me perdono por creer en la separación me perdono por desear que sea cierta me libero de la idea de que estamos separados me libero de la idea de conflicto de opuestos de víctimas y victimarios de ataque y defensa me libero de mi deseo de estar separado y ser especial y reconozco que este deseo es imposible y que desearlo me quita la paz no puedo estar separado de Dios no puedo estar separado del amor es imposible y no tiene ningún sentido desearlo somos uno y en nuestra unidad somos amor y ahora y ahora que me he perdonado ahora que recuerdo que soy inocente espíritu te pido que reemplaces mis pensamientos falsos que corrijas mis deseos imposibles y los reemplaces por milagros que reemplaces todos mis miedos por amor que reemplaces todos mis juicios todos mis resentimientos por amor acepto el amor que soy acepto la paz que brota en mí naturalmente cuando me libero de la culpa y la separación el miedo se deshace y la luz regresa a mi mente el amor regresa a mi corazón pues ya nada lo obstaculiza me uno a Dios me uno al amor ya no hay conflicto ya no hay opuestos acepto mi función de extender amor me alineo a la voluntad de mi padre me alineo a la voluntad del amor y lo extiendo lo extiendo sin condiciones sin límites libremente lo extiendo y me expando lo comparto sin condiciones se lo ofrezco a mi hermano a quien acabo de liberar lo amo te amo te ilumino te ofrezco paz te recuerdo el amor que somos y te ofrezco esta luz incontenible que ilumina tu ser y que me muestra que somos espíritu unificado espíritu infinito espíritu inmortal te comparto la luz que somos te la regalo sin límites te envuelvo en esa luz que te sana que te eleva y en la medida que nos unimos en la luz y el amor que somos sanamos a todas las mentes que se creen separadas iluminamos a todo el mundo a todo el universo y el amor que somos todo lo abarca todo lo sana todo lo cura todo lo comprende todo lo contiene extiendo el amor que soy acepto mi función y amando libero al mundo de todas mis proyecciones ahora puedo ver el amor detrás de todo ahora puedo ver a Dios en todo porque Dios está en mi mente ahora estoy en paz ahora estoy en paz amén 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 con todo su corazón incondicionalmente sin límites amén 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 Gracias por ver el video.